Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bien este texto sobre todo habla de la insistencia que hay que tener en el pedir, pero habría que pensar en situaciones en las cuales no nos vemos nosotros favorecidos al menos por lo que pedimos. Y sin embargo la palabra del Señor no puede quedar así vacía, es que en verdad y en realidad no sabemos cómo el Señor nos va a conceder aquello que le estamos solicitando, si es que nos conviene. Pero es que tantas veces solicitamos nosotros lo que no nos conviene. Y también además quizá cuando pedimos el Señor está pensando ya en otro beneficio diferente al que pedimos, pero todo es para bien. Es así, tenemos que tenerla como muy en cuenta la convicción, porque precisamente qué padre hay que le dé cosa mala a su hijo. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará a cada quien y sobre todo el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y vaya que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, qué mayor beneficio podemos tener. Por eso ajustémonos más a la voluntad de Dios y vivamos de mejor modo la oración, solicitándole a Él sobre todo que se haga su voluntad, que así sea. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta